Mañana no habrá atención al público en los bancos de todo el país y en nuestra ciudad, particularmente será a partir de las 11 y cuarto de la mañana. Nosotros hicimos un acuerdo paritario por tres meses a fin de año. Esto tiene que ver a cuenta, como lo venimos haciendo en los últimos años. Lo que ha pasado es que nosotros lo que tenemos es una situación de que termina marzo y seguimos cobrando el mismo sueldo que veníamos cobrando y la paritaria a nosotros nos alcanza por antigüedad y por cargo con mejor salario a esa gente. Y no lo tenemos resuelto todavía, así que bueno, por eso estamos luchando para tener una paritaria, porque pasó el mes de abril y no tenemos resuelto la situación y los bancos no se sientan en una mesa de negociación. Durante la jornada de hoy habrá un plenario de secretarios generales bancarios que determinarán los pasos a seguir durante la semana que viene. Nosotros siempre los pedidos que hemos hecho fueron importantes para el trabajador porque hemos mejorado el poder adquisitivo, pero nunca hemos puesto en riesgo al sistema financiero, no hay ningún banco que se haya fundido por nuestro salario. Es un sistema que trajeron los bancos extranjeros y lo copiaron los bancos argentinos de que la verdad tiran la pelota para adelante a ver cuántos más nos desgastan. El tema es que somos un gremio de servicio y ponen a la gente, al cliente, al usuario del banco de por medio que es lo que más lamentamos. Y hemos sido sumamente responsables. Arrancamos con una medida, siempre fueron progresivas nuestras medidas. Nosotros mañana vamos a arrancar con las últimas dos de atención al público en asamblea. En esas asambleas les vamos a empezar a contar a los compañeros lo mismo que contamos ahora y bajando cuál es la realidad. Hoy hay un plenario secretario general de Buenos Aires, yo estoy viajando en un ratito para allá. Y vamos a traer las últimas novedades de este tema y ahí ver cómo continuamos el plan de acción más allá del día viernes 3 de mayo, las últimas dos de atención al público. Va a arrancar a las 11.15 en la ciudad de Santa Fe y a las 10.15 en el interior de la seccional. Pero bueno, situación dura, la tenemos todos los años. Seguramente no vamos a encontrar mucha colaboración del ministro de Trabajo Tomada. Ya lo ha demostrado en los últimos tiempos que con el sector bancario por lo menos tiene una cuestión de que le cuesta mucho más sentarse en la mesa con los trabajadores y es más fácil con los empleadores.